Para mí el culado es alimentación, me alimenta mi alma, me alimenta mi espíritu. Y creo que conmigo, que lo que yo siento, sienten todos los negros. Sienten todo porque cuando escuchamos la salsa, yo he visto muchachos que escuchan la salsa y están moviendo. Y estamos trabajando y estamos cantando. Estamos adornando nuestro movimiento con lo que estamos haciendo. La muerte está alabando y está cantando. Y cuando lava al son de la música, al son de la música, está haciendo su ejercicio. El pescador está jalando su chinchorro y al son de la música, está jalando su chinchorro y talarea un ritmo de curulao. ¿Y qué decimos cuando un niño se muere? ¿Qué noche tan triste si no se cantan los chihuahuas? Entonces, si en toda nuestra vida, en todo nuestro quehacer, en nuestro llanto, lo hacemos cantando y para enamorar a nuestras mujeres, le cantamos. Y las mujeres también nos contestan con versos cantados. Y cuando nosotros sentimos tristeza porque nuestra mujer nos vota, también le cantamos y le recitamos. Y en cada recitación está nuestro movimiento y está nuestro sentido. Ese es el hombre del pacífico. Nosotros, para nosotros, la música es nuestra vida. La música es nuestra vida. No haya venido, 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 no haya venido. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.